Andalucía, que como saben ha cerrado con un déficit del 2,02, ha conseguido reducir su déficit en un 42%, mientras que la Administración General del Estado ha reducido el déficit solo en un 26,5%. Es decir, el esfuerzo de Andalucía, como decía al principio, ha sido notable. Y si tenemos en cuenta la distribución del déficit a tenor del número de habitantes que tiene la comunidad autónoma, desde luego el esfuerzo de Andalucía es, si cabe, más significativo. Andalucía presenta un déficit por habitante un 12% inferior a la media de las comunidades autónomas. Hay ocho comunidades autónomas que tienen un déficit por habitante superior al de Andalucía. Por tanto, esfuerzo significativo de la Junta de Andalucía, déficit per cápita un 12% por debajo de la media nacional, reducción del déficit del 42,5%, luego una deuda muy por debajo de la media nacional. El dato por habitante es el siguiente. Andalucía tiene 2.195 euros por habitante de deuda, mientras que la media de las comunidades autónomas del régimen común es de 3.562 euros. Es decir, Andalucía tiene una deuda por habitante 1.400 euros, inferior a la media nacional. Es decir, los datos acompañan y vienen a demostrar que Andalucía viene trabajando con rigor y compromiso con la estabilidad presupuestaria desde el comienzo de la crisis.